Profundizando en lo que importa, conferencias memorables, ADM, haciendo que las cosas sucedan. Y Menem cerró su alocución con un típico mensaje de alguien que era candidato a la presidencia, ¿no? Estoy leyendo textualmente, dijo que nunca hay que perder la esperanza y habló de la necesaria paz social para poder llevar adelante un país. Esto lo decía Alberti, un gran político argentino. El político que quiera transformar un Estado debe iniciar el proceso de transformación, pero además pacificar a su pueblo. Quizás a eso hayan obedecido medidas muy duras que yo he tomado durante mi primera gestión. Reformar el Estado, como todo el mundo conoce, y pacificar a Argentina. El doctor Alfonsín dictó las leyes de obediencia debida y punto final, cuestionadas ahora. Y como quedaron muchos en libertad y otros detenidos por el mismo delito, yo indulté. No tan solo a los militares, este es el error de muchos, quizás alentado por una prensa amarilla. Indulté a los militares y a los subversivos de aquella época. Conseguí la paz social y a partir de esa paz transformé a Argentina. Y vivimos bien hasta el 10 de diciembre de 1999, cuando empezaron los problemas que actualmente nos saqué. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta lo que dije en la última parte de mi mensaje. Que Dios bendiga a mis compañeros, que Dios bendiga a mis adversarios, que Dios bendiga hasta a mis enemigos. Es la única forma de que podemos acercarnos aún más los argentinos. Fíjense que los hombres que tienen alguna presencia, como un presidente de una nación, despiertan grandes amores, pero también grandes odios. Cristo fue a la cruz por culpa de los sobrios. Y fue rescatado a partir de los amores de la gente que lo seguía a Cristo. Y después resucitó. Yo tengo la certeza que nuevamente cuando me haga cargo del gobierno, voy a tener que repetir lo que dije en el 89. Argentina, levántate y anda. Argentina, levántate y anda. ¿Sabe por qué? Porque guardo la esperanza. Y esto lo aprendí de Alejandro Magno. Un general que a los 24 años había dominado ya todo el mundo conocido. Cuando él iba a combatir, se desprendía de todos sus bienes, se lo entregaba a los soldados. Y le preguntaban a Alejandro, Alejandro, ¿qué guardas para ti? Yo guardo para mí la esperanza. Y este argentino, uruguayo también, porque me siento uruguayo en este momento, y en todos los momentos. Guarda para sí la esperanza y guarda la esperanza del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, Argentina es un país muy particular, sobre todo porque mantiene su religión oficial. Y allí Menem parafraseó a Jesucristo, dijo, voy a tener que hacer como en el 89 si gano. Varias veces dijo, me siento candidato, y decir la famosa frase, Argentina, levántate y anda. Tenía muchas de esas cosas. Tuve una famosa entrevista cuando el periodista le preguntó cuál era su libro de cabecera, y dijo, Sócrates, que nunca había escrito nada, por supuesto. Pero Menem flotaba arriba de todas esas cosas, no me importaba nada. Tremendo, no me acordaba de eso. Era el rey de la frase, de los lugares comunes. Usted se me adelantó a lo que era el cierre, esa Argentina de los noventas. ¿Qué paralelismo puede tener, más allá de lo que usted decía, que no resuelven temas de fondo, que van apagando incendios con este presente? Digo, hablando de afuera hay que ser también cuidadosos y respetuosos, pero da la impresión de que le ocurre a la Argentina, por ejemplo, algo similar a lo que le ocurre a Italia, pero de alguna manera peor. Y es que el sistema político, la vida política, la clase política, como se dice, que es un pésimo término, discurre por ciertos caminos, y el país trata de discurrir por otros. Y en muchos casos, la preocupación del país es cómo defenderse de las consecuencias de esa vida política. Y eso hace que las transformaciones y las adaptaciones a la realidad sean muy difíciles. A Italia la favoreció la Unión Europea, que le achicó el espacio de chiveo de los sucesivos gobiernos y de los acuerdos políticos y de los gobiernos que duran 20 días y qué sé yo. La Argentina no tiene ese constreñimiento, y entonces de alguna manera como que está cada vez más lejos el estamento político estatal de la vida de la sociedad. Y yo creo que si un gobierno no consigue captar a la sociedad, es imposible que gobierne. La Argentina está en el síndrome de los planes de gobierno. Entonces tenemos un plan fiscal y un plan monetario y un plan tal y cual. Macanudo, pero no es suficiente ni para empezar. Y no ha habido un gobierno, no sé desde cuándo, probablemente desde Alvear, que realmente, o de Perón, pero para mal, que haya captado... Estamos hablando casi de 100 años entonces. Que haya captado a la sociedad y la haya liderado, no queriendo forzarla o esquilmarla o castigarla, sino liderarla hacia la realidad. Y eso no ha ocurrido, y no da la impresión, no ha ocurrido con Macri tampoco. Que parecía, viniendo de afuera, que tenía las condiciones, había ganado contra un sistema que tenía las condiciones de decir, bueno, ahora vamos para otro lado, yo se lo voy a explicar, yo me pongo adelante. Y no, terminó esclavo de las situaciones políticas, del corporativismo, de la patria contratista, de todas las maneas que tiene la Argentina, y fracasó. Doctor Orde Posadas, le quiero agradecer especialmente en nombre de ADM estos minutos. Mucho gusto, encantado. Y a ustedes, por haber compartido con nosotros otra disertación, otra conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva, la Colección de Oro de ADM, el gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de Oro, ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa. Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UD, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo.